Hola, muy buenas a todos, aquí en Aspie01 comentando otra parte más de la guía de Kingdom Hearts 2. Recordad que estábamos en la bodega del Interceptor, que nos habíamos escapado de la isla de muerta de Capitán Barbossa y de depuración. Habíamos huido, entre comillas, porque le estábamos dando una paliza. Y bueno, pues ahora tenemos que continuar a ver si podemos escaparnos, a ver qué pasa con Jack y todas esas cosas que hace la gente normal. Así que bueno, pues vamos para allá. Hablamos con Will y le decimos que nos lleve a Fort Royale. Como siempre invaden el barco en medio de la desil. Vaya, le tenía que meter dentro de la sombra. Pero venidos pa' aquí, venidos pa' aquí. Ahí están. Vaya. Intentadlos meter fuera de la sombra porque si no... No, 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 no. Tú no, coño. Ese. Venga, bitch. Sal. Ahí está. Vaya. Eso no nos toca cojones que lo flipas estos bichos Porque tanto el rato que si ahora sí, que si ahora no Así que le dijisteis a Barbosa que mi apellido era el vuestro ¿Por qué mi nombre? No lo sé Elizabeth, ¿de dónde habéis sacado eso? Es tuyo Lo cogí cuando te encontramos a la deriva en el mar Ha pasado tanto tiempo Creí que lo había perdido Era un regalo de mi padre Él me lo envió Lo siento ¿Por qué lo cogisteis? Porque... Tenía que fueras un pirata Habría sido horrible Ahora lo entiendo No lo veis No necesitaban vuestra sangre Sino la de mi padre Mi sangre La sangre De un pirata Jack, ¿cómo diablos conseguiste salir de la isla? Cuando partiste en mi barco y me abandonaste en aquella inmunda tierra dejada de la mano de Dios Sin otra cosa que una pistola con una sola bala Olvidaste algo muy importante Soy el capitán Jack Sparrow No volveré a cometer ese error Entonces, ¿qué tal si olvidamos el pasado? Me desatas y dejas que negocie la devolución de ese medallón ¿Eh? ¿Qué te parece? Considerando que ahora la perla negra es mía, Jack No creo que soltarte sea algo conveniente No es precisamente tu conveniencia lo que me preocupa ahora ¡Devuélveme la perla! Muy bien, llevadle al calabozo Nos acercamos al interceptor ¿Qué hacemos, capitán? ¿Tú qué crees, idiota? ¡Will! ¡Mira! Me pregunto, ¿qué haría Jack? No sé Supongo Que huiría ¿Y a qué estarás? ¡Parece que no! ¡Will! ¡Todos al suelo! ¡Pues tendremos que pelear! Vale, pues ahora tenemos una batalla un poco toca cojones Porque aparte de que vienen estos tíos Que tenemos, bueno Lo de la sombra, que no podemos atacarles ni nada Pues Tenemos que proteger el medallón, me parece ¿Ves? Proteger el medallón Si nos golpean, el medallón se caerá y lo coge un pirata Entonces, cuando eso pase Tenemos que cogerlo dentro del tiempo que nos marca Porque si no ¿Qué coño? Bueno, eso, porque si no, pues Perderemos la partida y le tenemos que volver a... Ahora ya Mira, ya lo ha cogido el... ¿Qué coño, Cese? ¿Dónde está el medallón? Aquí está ¿Te ha gustado caer? ¡Me caguen! Dejadme de pegarle Que si no perderé Ahí está Ahí está Tenía que me quede en la sombra por poco De coño Ahí está Ahí está Ahí está Es bastante útil ese comando ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tienen más aún? ¿Qué tal de 6? Y hacérmelo ahí una vez. No sé a cuántos hay que vencer, si hay que disparar mucho el cañón... ¡No! ¡Bien! 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 ¡Hale! Bueno, pues nos lo hemos pasado. ¡Hemos vencido a los piratas! No me digas, muchacho. ¡Jack! Y ahora, quiero que me entregues ese medallón. Si es que estimas en algo sus vidas. Barbosa, liberadla. Adelante, chico. Dispara. Nosotros no podemos morir. Vosotros no. Pero yo sí. Me llamo Will Turner. Mi padre era Bill el Bottas. Su sangre corre por mis venas. Os doy mi palabra. Haced lo que os digo, apretaré el gatillo y me perderé en el fondo del mar. Decid vuestras condiciones, señor Turner. Liberad a Elizabeth. Y a Sora, Donald y Goofy también. ¿Alguna otra? Que os vayáis. Trato hecho. Nos marcharemos. Pero lo sin corazón se queda. ¡No vale! No vale. Date. Sinas. Sinas. Opa. Los borros. Los borros. Los borros. Los borros. El poder cerrado. Por favor. Los borros. Los borros. Los borros. Los borros. Vale, ahora tenemos a Jack, que no podemos sacarlo del grupo, así que, bueno, pues, a ver, ¿qué ha aprendido? Vamos a defender el barco de los sin corazón, ahora lo que tenemos que hacer es una batalla que es un poco rara porque tenemos que evitar que destruyan los barriles de pólvora, ¿vale? Para que no nos hundan en el mar, ni perder la partida, ni nada, ¿vale? Entonces, tenemos que salir para afuera y matar a los sin corazón, sobre todo a los que están a punto de atacar los barriles que sale de arriba y de izquierda. Vale. A pegar. Vale, no, no hay que matar a los sin corazón, no hay que matarlo. Ah, no lo va por saco. Vale, vale, no hay que matar a los sin corazón, pues, tendremos más experiencia. Deja eso A logo Vale, pues lo único que había que hacer Era quitar los barriles de pólvora Es la segunda vez Que veo a ese hombre partir con mi nave Pero pronto será él Quien me vea siguiéndole Muy bonito y esas cosas A ver Quien ha aprendido qué Últimos celtos Vamos a ver los objetos Porque parece ser que nos habían dado un accesorio más A ver si De ultra poción Porque ahora empezamos a tener más vida Y la ultra poción cura más vida que la poción Obviamente Estos que hacen aquí Pero porque hay sombras Va, oye Vais a luchar con vuestra madre Porque conmigo no Mientras no le hacemos salir Dinero Nada aquí Coño Un payano A ver Como menos A bastante Vale Vale Tenemos una poción Quiero petar las cosas Esto porque este mundo Es muy coñazo Porque están todos los cofres Escondidos Detrás de cosas de estas A ver Espérate Tesoritos Nos faltan 3 De todas maneras Me parece Que O bien no podemos conseguir los cofres Ahora O bien Me los he dejado en Port Royal O bien Hay que conseguirlos En la segunda visita del mundo Pero entonces ¿Cuál de esas opciones será? ¿Cómo que será que me las he dejado en Port Royal? Porque por aquí no creo que haya nada más Así que bueno Ya los conseguiremos Cuando Ah pues estarán aquí ¿Quién te ha mandado Vegarme? Otra vez Dentro de la mierda Estanme en paz No he sacول nada No, ese no Ese no que es feo. Una mira rocofe. Pues igual la conseguimos todo antes de... ...de ladrarnos. O sea que me tocan las narizas los tíos estos, eh. ¡Qué asco! También hay que... ...estando bien los tíos. Vamos a ver... Tesoros... Vale, sí, ahora sí que los tenemos todos. Parece ser que me había olvidado de esta zona. Ahora sí, vamos a por Barbosa. Vamos a intentarlo otra vez. Hemos devuelto hasta la última pieza del oro azteca. Y ahora... ...repondremos la sangre para liberarnos de esta maldición de una vez por todas. Esta vez funcionará... ¡Mirad! El tesoro, compañeros. Es imposible. Yo diría un poco más. Estamos vivos y somos piratas. Capitán Jack Sparrow. ¡Sora! ¡El Paco Goba! Y yo, Goofy. ¿Con qué queréis jugar a los piratas? Mejor dejad los jueguecitos para la guardería. ¡A por ellos! Jueguecitos, eh. Gracias. Sora. ¿Y Jack? ¡Jack! ¡Es tuyo! ¿ wonderfully? Jack Sparrow... ¿ within? Uuu... ...interesante. Vale, pues ahora tenemos que luchar con Barbossa Y con este bicho que es un toca cojones Vale, porque lo que hace es que pone en oscuridad a la sala Y así Barbossa puede atacarnos sí o sí, ¿vale? Y nosotros a él no le podemos hacer daño Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar al bicho este, matarlo y luego zurrarle a Barbossa Otra cosa, no os pueden derrotar a Jack Si Jack cae, perderéis ¡Bicho, ven aquí! Vale, ya te digo Si me estáis dentro de la hierba, es que mami La hierba ¡Otra vez! ¡Viene bien un pirata, eh! ¡Toma esta! ¡Bien! ¡Bien! ¡En serio hay ahí sombras! ¡Bien! 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 Vale ahora buscad a una vez al bicho este, se le ve por los ojos ¡Bien! El se ha largado, mire ahí, ¿dónde estás? ¡Mala puta! ¿Dónde estás? ¡Vámonos ahí! ¡Y se larga! ¿Será cabrón? ¡Se la gota de mí! ¡Qué guapo de tu estampa! ¡Date quieto! ¡Otra vez Jack! ¡Otra vez Jack! ¡Vamos! ¡Viene bien un pirata eh! ¡Toma esa! ¡Bien! 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 ¡¿Quieres probarte esto?! ¡Bien! ¡Bien! Que hasta ahora es el pesado del bicho Cuando dices al de ahí es por eso, porque vas a ganar el bicho de eso otra vez Vamos a ver, vamos a ver Aero, final, vale pues ya me gusta Bufi ha aprendido unidad que es su límite Yo creo que es de los límites Es el que más pega Aparte del de Soros Cuando está En Solitario Esto no ha terminado En fin Puedes rendirte Barbosa Es que no te cansas ¿Qué tal si lo dejamos En empate? Jack, ¿cuántas veces he de decirte que... Ríete mientras puedas Barbosa Tengo Frío ¿Y ahora qué, Jack? Aquello que desee La perla negra vuelve a ser mía Te entiendo Gracias Jack Pensaba que me ibas a tizar otra vez, compañero Eh, Jack Buena suerte He de partir ¡Will! Me alegro Oye, Sora ¿Te estás poniendo colorado? ¿Qué? De eso nada Eso ¿En qué lo estás pensando? H ¿En qué lo estás pensando? ¿En qué lo estás pensando? Vaya ¿Repe dispar Guan ¿En qué lo estás pensando, vnda. ¡Plus y ¿Sabéis? Por un momento temí perder a Donald a causa de la maldición del oro Sí, también yo Hombre, pues te hubiese estado guapo Vale, una llave espada con atracción Y bueno, pues ya está, hemos acabado el mundo de Piratas del Caribe O Royal Y entonces ahora tenemos dos opciones Podemos ir a Ciudad de Halloween o a Gravado Vale, entonces A mí personalmente me da igual, ¿vale? Si alguien comenta antes de que haga la parte esta Si quiere decidir qué mundo va a ser primero Pues que me lo diga Y le daremos a ese mundo, ¿vale? Así que bueno, pues yo me despido En este punto ya hemos conseguido acabar el mundo de Piratas del Caribe sin ningún problema Y bueno, pues ya sabéis A seguir en la siguiente parte Y bueno, pues espero que os haya gustado Y esas cosas tan bonitas que dice la gente, ¿vale? Y bueno, pues un saludo ¡imento! ¡Como! ¡Como! ¡Lo!